Un martes más los 15 concursantes de OT 2023 se han enfrentado al esperado reparto de temas de mano de la directora, Noemí Galera, y del profesor Manu Gix. Tras una gala de lo más especial, esta nueva generación de triunfitos tendrá que hacer frente a nuevos retos musicales. La canción grupal es Dime y pertenece a la cantante Beth. Se trata de una canción de 2003 que la mayoría de los concursantes conocían, puesto que representó a nuestro país en el Festival de Eurovisión hace justo 20 años. A continuación se han repartido los temas, que como es habitual cuando arranca cada edición del programa y dado el elevado número de concursantes se interpretará por parejas, tríos o de forma individual. Reparto de canciones de la Gala 3. Lucas, Paul y Chris, Back for Good the Take That, 1995. Juanjo, Álvaro y Bea, Unholy de Sam Smith y Kim Petras, 2023. Alex, Ladrona de Morat, 2016. Omar, La canción más hermosa del mundo de Joaquín Sabina, 2002. Dena y Salma, Peiname Juana de la Plazuela, 2023. Ruslana y Martín, Inmortal de la Oreja de Van Gogh, 2008. Chiara y Violeta, y Kistagel de Katy Perry, 2008. Nayara, Tómame o Déjame de Mocedades, 1974.